¿Cómo se ve? ¿Se va? ¿Cómo se ve? ¿Le bajo? ¿Le subo? Ahí sabe. ¿Ahí está? ¡Uh! ¡Modéle mi panza! ¡Me he hecho! ¡Me he hecho! ¿Lo voy a llevar? ¡Decidete! ¡Decidete! ¡Decidete, Vali! Mierda, no lo puse Pero igual no estaba la bresa Bueno, ahí están las tablas Hay que que se quede Ahí están las otras tablas más Por acá Sube a la zona Ese es maíz Si no, cuando caiga en el tuyo No, no está enverguita Ayuda, mando Yo que la agarra Por acá, cuando la agarra Estaba haciendo grandes movimientos No, 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 no Mebsome Anná es sin miedo al éxito papa saludos saludos chihuahua saludos chihuahua saludos chihuahua saludos chihuahua saludos chihuahua saludos chihuahua ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!